Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Te evocaré cedido En sus azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras En la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste amor Te buscará Mis manos Te buscarán mi boca Y aspirar en el aire Como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras En la penumbra vaga En la penumbra vaga Y aspirar en el aire En la penumbra vaga Y aspirar en el aire En la penumbra vaga Te buscará mi boca Y aspirar en el aire En la penumbra vaga Y aspirar en el aire Me gustará en el aire Como un olor a rosas Cuando tú callas y no me envolverán la sombra.